Hola mirenita platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy jugaremos Este no es mi vecino Creado por Ignacio Alvarado That's no my neighbor Creo que se dice así en inglés Pues chicos, seremos unos guardias de seguridad de un edificio un poco antiguo En donde van a registrarse los mismos propietarios que viven en él Pero tenemos que estar muy pendiente porque al parecer en este edificio entran doppelgangers Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un doppelganger? Pues un doppelganger es una persona idéntica a ti que existe en alguna parte del mundo Pero es como tu versión malvada En resumidas cuentas, tu gemelo malvado Así que nosotros tenemos que estar muy pendiente de que no entren estos doppelgangers en este edificio Porque pasarán cosas muy, muy, muy turbias Así que, si quieres ver si logramos pasar este juego ¡Pelga tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena! ¡Y comencemos! Ok, aquí estamos como que en el menú, ¿no? Y aquí tenemos, estamos en 1955, ¿qué? Estamos en el 10 de febrero, perfecto Aquí, 3, 2, no sé qué es esto Aquí hay un botón de peligro Y aquí tenemos opciones, vamos a ver Tenemos español Ok, aquí hay algo que se llama registro, que no sé qué es No tengo nada aquí, no sé por qué Y en logros tenemos creo que nada No tenemos ningún logro, perfecto Salimos No salí del juego, por Dios Ahora le vamos a dar a jugar Dice, modo arcade Perfecto, ya podemos jugar como un, como un tutorial Dice, los doppelgangers que dejas entrar no te asesinan inmediatamente, sino hasta el final de la partida Obtenga un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño Posibilidad de encontrar y completar el cuestionario de Chester Ok, no sé qué es esto Pero bueno, vamos a ver qué es esto Vamos a darle a jugar Ok, nos van a mostrar una película ¿Qué será esta película? Pues no lo sé, 3, 2, 1 Dice, departamento de detección de doppelganger El siguiente cortometraje es una producción de la DDDD con fines educativos Uy, ¿qué es eso? Hola, si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio Hola Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelganger Ok, como todos sabemos los doppelganger tienen una capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos Ok, pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones Pueden ser imperfectos, no son idénticos Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino Ok, perfecto El trabajo creo que está sencillo No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos ¡No, Dios! Ok, no está tan sencillo Esta es la estructura de su oficina Ahora vamos a explicar cómo funciona Perfecto A ver, jefecito, dígame cómo funciona Aquí está la ventana de seguridad Recuerde observar bien a cada individuo que se aproxime Ok, ahí está la ventana donde está ahí el usuario La derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino Según su número de piso Ok, perfecto Está fácil, a la derecha tenemos las carpetas Para completar la lista de verificación Toma una de las que haya delante de usted Delante suyo Ok, ahí tenemos la lista para completar la verificación Reciba documentos por esta ventanilla Si determina que el individuo no es un doppelganger Entonces permítale el ingreso al edificio con estos botones Si al contrario determina que se trata de un doppelganger Presione el botón de emergencia y llame al 3312 Ah, el 3312 es como el 911, ¿no? Ok Para comunicarse con el DDD o cualquier apartamento de su edificio Use el teléfono frente a usted Ok, podemos llamar incluso a los departamentos Su trabajo es muy importante Así que asegúrese de hacerlo bien Ay, por Dios Por último, felicitamos al portero del mes, Henry Ahí está, vean, la cara de miedo, ¿no? No es que hiciera un excelente trabajo Pero fue el único portero de la zona Que no fue asesinado Por un doppelganger ¿Qué? Sé como Henry Dios mío, hay que ser como Henry, amigo Pero mejor Ok, está bien Ok Aquí estamos Uy, por Dios ¿Quién eres tú? ¡Eres un doppelganger! ¡Eres un doppelganger! A ver, bienvenido y felicitaciones Como pudo observar en el video introductorio Su trabajo consiste en verificar el ingreso De los vecinos de su edificio Ok Cada día habrá una lista de individuos Que solicitará ingreso a su edificio Aquí tenemos a los individuos Es posible que existan individuos Que soliciten ingreso Y no estén en la lista En cuyo caso marcará en la lista de verificación Que no se encuentra en la lista Y procederá a interrogar al individuo Ok También debe verificar que la identificación Y la solicitud de entrada sean correctos Y con el respectivo logo del DDD No olvide también revisar el vencimiento De las identificaciones El mes y el año Recuerde que es febrero de 1955 Ok Le deseo mucha suerte Ok Gracias ¿Ahora? ¿Será el primero que viene para acá? Tengo miedo ¡Mi primera chamba! ¡Hola, hola señora! Dice hola Eh, hola Vamos a ver Esta se llama Margarete Su apellido Bubles Apartamento P0203 Creo que es piso 2, ¿no? Motivo Soy residente del edificio Salí por mi trabajo Como costurera Y aquí está el símbolo del DDD Ok No nos dice fecha Cuántos años tiene ni nada Ok Vamos a ver Piso 2 supuestamente En el piso 203 Vive esta señora Margarete Bubles Identificación Esto Número de teléfono 6431 Apariencia Cabello rizado Ojo izquierdo desviado A ver El ojo izquierdo lo tiene Viendo pal este Y el otro palo este A ver Nariz redonda Y sonrisa grande Veamos Ok El ojo si lo tiene chueco Nariz redonda Y sonrisa grande Y que dice Y es costurera Así que Le podemos dar ingreso Yo creo que está bien Puede ingresar señorita Margarete Ok Ya le dimos ingreso A la primera persona Creo que vamos bien En nuestra chamba Amigos Nuestra chamba digital A ver Perfecto ¿Quién será la segunda persona? Uy Dios mío Hombre leche ¿Por qué pasa un hombre leche? ¿Qué es esto, amigo? El lechero pasó Viéndome raro ¿Y ahora? A ver Pero ¿Por qué pasan Y no? A ver ¿Pero qué pasa? Ay amigos Tenía que cerrar la puerta Tenía que cerrar la puerta Y pasaron dos No F Amigos Mi primera chamba A ver Buenas tardes A ver ¿Usted quién es? A ver Solicitud de ingreso Su nombre es Mia Stone Apartamento Piso 301 Motivo Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como profesora Tiene el logo acá Perfecto Y tenemos aquí La identificación Mia Stone Y 1978 O sea Está bien la fecha ¿Y qué piso es que estaba? En el piso 301 Vamos a ver si esto es cierto P01 Vive acá Mia Stone Identificación Vamos a ver Termina en 515 Es profesora Tiene cabello largo Nariz redonda y pequeña Tiene pecas Cara ovalada Y cejas Delgadas Vamos a ver si esto es cierto Tiene las cejas delgadas Peca La nariz como era Nariz redonda y pequeña Y la boca grande ¿No? Y es profesora Pero aquí Aquí me dice que es profesora 515 Y aquí me dice que es profesora Yo creo que sí Vamos a darle ingreso Puede pasar señorita No hay problema Dios mío Pasó el señor de la leche Y otro tipo ahí Hay que cerrar la puerta Porque no nos dimos cuenta Yo creo que ya perdimos Por Dios Ya perdimos el empleo A ver usted quién es señor Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo le va amigo? Que tiene alergia Tiene la nariz roja Va a ser a A ver no sé A ver Perfecto Aquí Solicitud de ingreso Ese señor se llama Alf Alf Capuchín Es un capuchino Apartamento P304 Motivo Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como abogado Tenemos el logo Perfecto No tiene identificación ¿Y qué piso es que era? El 304 Vamos a revisar 304 Perfectísimo Y en 304 Está este señor aquí Al Capuchín Y aquí está la esposa Ok la esposa de Capuchín En la identificación no la tengo 6343 Es abogado Perfecto Apariencia Tiene la nariz enorme Como si tuviera gripe Bigote Prominente También lo tiene Usa un monóculo Es el lente de un solo De un solo lente Usa sombrero Y a ver el sombrero Y cara redonda ¿Y dónde está el sombrero amigo? Ah ahí está el sombrero Perfecto Si usa el sombrero ¿Y esto qué era? No sé qué es esto Yo creo que A ver No sé qué es esto amigos Esa es la lista De los que iban a pasar Entonces tengo que hacer algo con esto Verifica Cada posición de la lista Identificación No Porque él no estaba aquí ¿No? Espérense un tantito Espérense A ver Si él no sale aquí Tengo que poner la cosa aquí ¿No? Identificación No me dio Apariencia Bien Solicitud Ingreso Sí me dio En esta lista ¿Está en la lista de hoy? No Interrogar al individuo Dice lo siento Si olvidé mostrar mi identificación ¿No estoy en la lista de hoy? No No está señor Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista No, no está amigo Se lo juro Miren la lista nuevamente Usted no está amigo Usted no está No está le digo Usted no está Así que vamos a ver la identificación 6347 Te vamos a revisar aquí 6347 6347 Ok Perfecto Ahora En verificación Ya lo interrogamos A ver Yo creo que está bien ¿No? Ya lo interrogamos Ya que pase amigo Alf Capuchín Si es él amigo Si es él Efectivamente si es él Puede pasar señor Capuchín Para la próxima por favor Me lo manda en la lista Por favor Ahí cerramos la puerta ¿No? Hasta ahora no he visto un Topelganger Solo el señor de la leche amigo Por Dios Uy ¿Usted quién es? Usted no está en esta lista Buenas tardes ¿Por qué tiene los ojos así? ¿Por qué? La mirada de mil yardas A ver Me da identificación Más ¿No? Solicitud de ingreso Alberquis ¿Quién es usted? 1974 A ver ¿Quién es usted? Yo lo voy a interrogar Identificación Sí Apariencia Ni sé Porque no sé Solicitud de ingreso No Y esa lista No Usted no va a entrar A este edificio ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? Eh Su mirada de mil yardas Toda está en regla Con mi apariencia Ah mira aquí está Lo siento Si olvidé mostrar Mi solicitud de entrada No me importa amigos Aquí yo estoy buscando Mi trabajo Para llevar el pan A la casa No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia De trabajo Esto me huele raro Esto me huele a caca amigos A ver Nombre Alberstiki ¿Cómo? Albertski ¿Por qué se llaman así? Apellido Pitchman Apartamento 1 Piso 1 02 Motivo Soy residente del edificio Vengo a mi trabajo Como zapatero Ok Veamos esto Ahora ya va Espérese señor El piso 1 Uy ¿Qué es esto? Estos están raros amigos Estos están raros El teléfono es este Albertski Pitchman Identificación 6354 Es zapatero Tiene bigote Barbilla prominente Nariz grande Secas grandes Y cara alargada Veamos si eso es cierto Tiene aquí Barbilla roja Y me falta nada más 6354 Ver la identificación A ver Vemos la identificación acá 6354 6354 Usted si puede entrar A ver Yo porque cerré esto Entonces Tiene identificación Perfecto Apariencia está bien Solicitud Ingreso ya me la dio Pero no está en la lista Está diciendo que tuvo una emergencia Está bien amigos Está bien Vamos a dejarlo pasar Usted si puede pasar No hay problema Cerramos la puerta Para que no pase el lechero Y ahora ¿Quién es este? Por Dios Tiene el cuello como una quirafa Y la nariz como una pelota Disculpe amigo A ver Me van a votar del trabajo Por estar juzgando a la gente A ver ¿Usted quién es? Nombre Robertski ¿Dónde estamos viviendo amigos? ¿En Alemania? Robertski Pitchman Al hermano Apartamento Soy residente Y mi apartamento es El 02 del primer piso Usted no trabaja ¿Usted no trabaja no? Es desempleado Perfecto Usted no está en mi lista Así que voy a verificar los datos Vamos a verificar primero los datos Perfecto Pero espérense un momentito Vamos a ver Ah miren Este está raro Porque él vive acá Y este también es zapatero Y tiene una barba amigos Tiene una chiva A ver Dice Apariencia Cuello largo Eso si lo tiene Largo amigo Tiene ese cuello más largo que nada A ver Sin cejas No tiene cejas ¿Por qué? No sé Nariz grande Como el hermano Igualito Y tiene barba de chivo Usted no tiene barba de chivo amigos A ver A ver Pitchman 9330 9730 Vamos a ver si usted tiene 9730 Amigos Falsifico esto Él lo falsifico 100% 100% A ver Y a ver No chicos Este está raro Vean No tiene la barba Veamos Veamos que nos dice Vamos a ver Identificación Si está bien La apariencia No La solicitud de ingreso Si Pero no estaba en la lista de hoy Vamos a interrogarlo Uy ¿Qué es eso? Sabía que tenía que revisar eso Me atrapaste amigos Mira lo que feo Ajá ¿Y ahora? ¡Fuera! Ah verdad Tengo que llamar al 3 3 3 1 Y 2 Ah ya estamos llamando No llame al DDD Si no hay una emergencia en curso Hay una emergencia Ah verdad que tengo que picar la emergencia Por Dios A ver Ahí está la emergencia Ya Mi primera emergencia Ahora tenemos que llamar 3 3 1 Y 2 Mi primer doppelganger chicos Pero el señor lechero No Él entró Me van a matar Se acaba de comunicar con el DDD Perfecto Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio Muchas gracias Por favor Espere que se ejecute el protocolo de limpieza Ok Sonando la alarma todavía señor Convertir en enemigos de toda esa gente ¿no? Protocolo de limpieza Completado Gracias A ver Gracias Gracias Puede continuar con su trabajo Dios mío ¿En qué trabajo me metí? ¿Por qué estuve que llamar a esos trabajos que salen en el periódico? A ver ¿Quién viene? Uy Usted si está en la lista Se me hace conocido Parece a Robbie Williams Amigos Mira aquí está Steven Root Boys Es un chico rudo Ok Vamos a ver Usted si está en la lista Pero bueno Vamos a investigar P303 Vamos a ver Usted que dice Steven Root Boys P303 Motivo Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como piloto Uy Dios mío Es un piloto amigos A ver ¿Tiene el logo? Si tiene el logo A ver 5965 Hay que revisar todo de todas maneras Vamos a revisar acá Creo que es acá Vean Eh 5965 Piloto Nariz grande Usa lentes Cabello corto Y cabeza pequeña Ok Perfecto 5965 Hay que estar pendiente de la identificación Y lo dejaremos pasar ¿Qué vamos a hacer? Ok Perfecto Cerramos la puerta ¿Y quién será el siguiente? Uy señora Usted yo también la vi aquí Vean Se llama Gloria Smich Del piso 2 Buenas tardes ¿Cómo le va amiga señora Gloria? ¿Cómo le va? ¿Dónde estaba en el teatro? A ver Vamos a ver Se llama Gloria Smich Piso 201 Perfecto Soy residente del edificio Y vengo de banquera O sea, trabajo en el banco A ver si me da un crédito en estos días Porque ando Pero ando Pelao A ver Mira el trabajo que me conseguí Por Dios Tiene el logo Perfecto Y Gloria Smich 1150 ¿Usted en qué piso vive? En el P201 Vamos a ver 201 Aquí está Ok 1150 Banquera Cara redonda Lunar en la mejilla Derecha Derecha Perfecto Ok Perfecto Y nariz redonda ¿El lunar está bien? Eh Nariz redonda Usted está bien amigas Usted va a pasar pero relajada Vamos a darle aquí Todo sí Completar lista Entonces todo está en orden Todo está bellísimo Todo está en orden señora ¿Puede abrirme la puerta? Pues claro Claro Y si quiere usted me abre una cuenta bancaria También A ver Se puede ir Gracias Muchas gracias señora Dios mío Gloria me va a abrir un crédito en el banco Lo sé Uy Dios mío El señor lechero Se lo dije Hum Hola hum ¿Y qué hago? Emergencia ¿no? Llamamos a la emergencia Al 3 3 12 Vamos Llama Acaba de comunicar con el DDD Está bien Ya lo sabe ¿no? Enviando un grupo de gente Ya sabemos que van a enviar un grupo de gente Perfecto Omitimos esto Protocol limpieza completado Ya llevamos a dos Doppelgangers Ya que lo mandamos Pero para China Lo limpiamos Puede continuar con su trabajo ¿Y cuándo se me acaba el día? ¿Dónde está la hora aquí? No tengo ni un reloj Por Dios Esto es una esclavitud ¿Qué es esto? Por Dios Hola buenas tardes ¿Qué tiene esta en los ojos? Esta es una Doppelganger De aquí donde vaya Miren esto los ojos Usted Usted es un Doppelganger Usted se va para China No me importa nada Usted se va ¿Qué son esos ojos amigos? Uno Y dos Usted está mal ¿Cómo va a tener esos ojos así? Doppelganger De aquí a China Ya sabemos Protocol limpieza Perfecto Ya La mandamos para China ¿Qué le pasa? ¿Cree que va a hacerme perder el trabajo? Aquí bra Aquí bra un boss Este ni me habló Me habló puro punto ¿Y qué le pasó a esta? ¿Fue al dentista o qué? A ver mire Aquí está la pobre señora Pero ella puede reírse así ¿No? A ver Soy residente Y trabajo como modelo ¿Modelo de qué? ¿De monstruos? Ok Y aquí está No hay una foto de ella sonriendo ¿No? ¿En qué piso es que vive usted? A ver Usted está malo A ver Piso 1 04 Y es modelo A ver Perfecto Y la identificación 9514 A ver Aquí efectivamente hay dos Son gemelas Son gemelas Por Dios 9514 Sería esta modelo Lunar en la mejilla Nariz pequeña Y puntiaguda Delgada Cuello largo Y tiene una gemela Y aparte la gemela Tiene un doppelganger Por Dios A ver Usted no se parece La identificación A ver ¿Cómo era? 9514 9514 Está bien Ok La identificación Yo la veo bien Que es modelo Está bien Perfecto La identificación Está bien La apariencia horrible Solicitud de ingreso Ella no tiene solicitud de ingreso Así que vamos a poner Que no No Y está en la lista A ver No Y no Muchos no Y una sola así Está muy raro ¿La interrogamos? Y no nos habla Tres puntos suspensivos Está hablando Usted se va Permitimos Limpieza completada Perfecto Gracias amigos A ver ¿Me tocará alguien? A ver Yo creo que tengo que entrar todos Ya entró él Ya entró Marguet Ya entró Gloria Falta Ah Falta ella Lois Stilquiz 0101 Hola señora ¿Cómo está? Me encanta su color de cabello ¿Y quién le picó una abeja en la boca o qué? A ver Usted se llama Lois Stilquiz Stilskin No sé en qué país estoy viviendo En qué país estoy trabajando No sé En Rusia o en Alemania Yo creo A ver 3651 Del 69 Eso está raro también A ver ¿Y usted qué dice? Piso 01 Soy residente del edificio Y salí a visitar a mi Ella es ama de casa Ella no trabaja Perfecto 3651 Labios grandes Lunar en la mejilla izquierda Cara redonda y cabello corto El lunar está bien La boca grande está bien Y a ver La nariz No dice nada de la nariz Cabello corto Yo creo que está bien Ok entonces La identificación está bien La apariencia está bien Solicitud de ingreso está bien Y está en la lista de hoy ¿Qué más quieren? Pues completar Dice Perfecto Sí puede pasar amiga Perfectísimo Aquí cerramos Y ya Yo creo que terminé mi jornada Porque dejé pasar a todos Dice Hola ¿Quién es tu Dumbo? Ah no es el hombre de la leche Vean Mil man ¿Pero qué es esto amigo? Dice Francis Moses Véanle aquí las orejas Yo quiero nada más interrogarlo 8995 A ver ¿Usted qué hace aquí? A ver Él dice Que Dice Soy residente del edificio Mi apartamento es el 02 del tercer Pero Francis Moses Usted está muy raro amigos Tercer piso del 02 Dice Es lechero Ale Si es lechero amigos Es un lechero Tiene la nariz larga Ok Y usa sombrero Usa sombrero Tiene un sombrero Pero a ver No nos dice nada De sus orejas Me imagino que diría algo De sus orejas Si tiene la nariz Larga Usted está raro Ok Identificación Vamos a ver 8995 8995 Es que aquí Son falsificadores Los dos Entonces A ver la fecha 64 Esas fechas están raras Identificación Rara Apariencia Rara Solicitud de ingreso Si la tiene ¿Está en la lista? No Ok Vamos a interrogar Identificación Si señor Si señor No veo ningún problema O identificación A ver Usted tiene esas orejas Grande pero está sordo ¿No? ¿Mis orejas? Si sus orejas Las extendí para escuchar mejor Si claro No estoy en la lista de hoy Tampoco está en la lista de hoy Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista No usted no está Mira la lista nuevamente Usted no está amigo Usted no está Voy a llamar Voy a llamar amigos No sé Esas orejas no me No me dan buena espina 3 3 1 2 Llamamos Agárrenlo de las orejas Por favor Protocolo de limpieza Completado Lo hemos jalado de las orejas Y lo mandamos pa' China A ver Y cuando se acaba mi día de trabajo Me están explotando ¿No? ¿Qué es eso? ¿Otra vez usted? Buenas tardes Miren los ojos están pintados Mis ojos Si sus ojos están mal pintados Son ojos de humano por supuesto Si claro Se los pintó Igual que todos los humanos Y nada más como habla Yo creo que ya Es un extraterrestre amigos Nos están metiendo los extraterrestres En el edificio Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista No 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 Usted se va Pero usted sabe para donde ¿No? Mira No voy a ver ninguna lista amigo Usted es un doppelganger Ya lo sé Limpieza completada A ver Ese señor si estaba ahí Yo no sé No es solo uno Mira Él tiene los ojos así cerraditos ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Resumen del nivel Capturé 6 Vecinos eliminados 0 Oh chicos El señor de la leche El señor de la leche Nos han dado rango A Perfecto No Amigos El señor de la leche Por dejar la puerta abierta No Pues ya tenemos un registro En A amigos En A Perfecto Hemos atrapado a 6 doppelgangers Y ingresaron 1 ¿Qué fue el lechero? Yo lo vi amigos Yo lo vi Aquí está Veanlo como entró No puede ser Tenemos de logros Comida doppelganger Se ha asesinado Ya Que gran logro ¿No? Y te atrapé Descubre un doppelganger en el acto Ya tenemos 2 amigos Y vamos a ver Tenemos que eliminar un vecino Mejor que Henry Dios mío Pero bueno Bueno Aquí el video de hoy Si quieren más capítulos De esto De mi primera chamba Como Un Quilante De los doppelgangers Quiero que me lo dejen saber en los comentarios Y me dejen trucos Si saben algo del juego No lo sé amigos Lo que ustedes quieran Comenten allá abajo como locos Pero bueno chicos Me voy a dormir De mi primera chamba Chaito chaito Dijo monchito